Este video es irreal y grosero, aquí no hay voces célebres pero son buenas imitaciones, pero por su contenido nadie lo debe ver. ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Hoy tenemos un vídeo agradable de estos bonitos cojonudos, dando las gracias de vez en cuando hay que hacerlo por estar viviendo en estos tiempos de los que muchas veces nos quejamos y esto es como la luz en la oscuridad, ¿no? Ves que queda un poco de esperanza. De primeras quiero dedicar este vídeo a mi querido amigo Kraken Polar, ¿no? Que es el que me propuso hacer esto hace semanas ya y al final lo dejé pasar pues estando sobrecargado de trabajo, de cosas que hacer y tal, pero echando siempre un ojo de qué estaba sucediendo aquí, ¿no? Y lo último que esperaba es que fueran a liar la que han liado, ¿no? Y sinceramente mis dieces aplauso para toda esta gente que ha participado en el evento del Área 51 Storm, ¿no? Vamos a proceder a explicar un poco por encima qué es esto si no te has enterado, pero bueno, creo que es algo que ha petado mucho, por lo menos en Twitter ha sido algo acojonante y que todo el mundo está al corriente de lo que está sucediendo para los que no te explico, ¿no? Por lo visto un chaval de California, Matt no sé cuántos, creó un evento para Facebook, ¿no? El cual, él proponía asaltar el Área 51. El Área 51, amigos, el real, en Nevada, en Estados Unidos, ¿no? Asaltarlo todos corriendo a la vez como Naruto, ¿no? El que no sepa cómo corren el Naruto, pues tiene una forma muy característica de correr, que es bastante graciosa, que van con los brazos colgando para atrás, ¿no? A pecho descubierto ahí, de locos. Es absurdo ponerte la situación, pero ha sucedido, amigos, ha sucedido. Es cierto que se desinflaron mucho los números, ¿no? Porque, claro, decir, voy a asistir a un evento de Facebook, pues podría haberlo hecho yo, ¿no? Perfectamente, sin ninguna intención de ir, pero por las risas, ¿no? Y bueno, pues por las risas, las cifras del evento que había eran bestiales, ¿no? Pero realmente se pensaba que eso no iba a pasar. Mucho más de ahí, ¿no? Se pensaba. Acabo yendo la hostia y media decente, ¿no? Que aunque los números sean un poco ridículos, a nivel de comparativos, ¿no? Con los originales, 3.000 personas estuvieron seguro, ¿no? Y 3.000 personas delante de una base militar norteamericana, disfrazados de Son Goku, de Naruto, de extraterrestre, con unos carteles de podemos correr más rápido que vuestras balas. Ha sido increíblemente maravilloso. Es una puta joya esto, chavales. De verdad, que hayan tenido los cojones de ir hasta allí con este panorama a hacer esto, es increíble. Os digo que posiblemente estéis al tanto de esto porque es que está saliendo en las noticias, ¿no? Yo esta es la primera imagen que vi después de haber estado hablando del tema. Dije, esto no. No puede ser. No está pasando. Pero efectivamente sí, sí, estaba pasando. Y hay más grabaciones de gente grabando la tele directamente desde su casa. Y como puedes ver, es que te quedas flipando, ¿no? Es una cosa de... ¿Qué coño está pasando, no? He visto aquí un vídeo recopilatorio también. Yo no tengo Instagram, no sé cómo funciona, pero de gente que estaba pues emitiendo el panorama, ¿no? Y tal. O sea, es algo súper loco. Vosotros mirad esto. Vosotros mirad esto. All right, we're still here at Area 51. Haven't seen any greys yet. Here's an alien trying to put on human skin, and it looks awful. All right, Snapchat. Here's our tent. There's Zach Fisher. You really thought I wasn't going to pull up to the Area 51 raid. Well, you were wrong. Tell us the truth. Tell us the truth. Everybody tell us the truth. If you just run the narcotillas man, like they can't get all of us. It's f***ing to many. So we out here, Area 51 baby Look at this, we out here boys, we out here boys at Area 51 Wherever you parked your RV, start sharing your stories from this event We are going global I do believe in aliens, they're coming tonight Aliens are real, obviously I'm not going to get dressed tonight La que se ha liado en un espacio tan corto de tiempo Podéis aquí ver capturas del evento, ¿no? Acojonante, o sea Parece que está sucediendo Vosotros imaginaros poneros en la piel del tío que está haciendo guardia, ¿no? Porque ahí tiene que haber unos militares en esas puertas Pues para que no entre nadie y tal, ¿no? Viendo acumularse esa masa de gente ahí, ¿no? Estos disfrazados de alienígena ahí Es que es la polla, de verdad A mí me encanta, os lo digo de verdad Que esto haya llegado a suceder me parece admirable Y le quería dedicar un vídeo porque creo que es algo a tener en cuenta también, ¿no? Viendo el asco que da muchas veces internet, el postureo que hay en tal Esto, chavales, ¿qué me vais a contar? Ahí los tenéis a todos tomándose unas cervecillas de puta risa Que si corro como Naruto, que si tú como te llamas Que en qué color juegas en Magic Todo buen rollete y buen ambiente Mis putos dieces, de verdad Y bueno, claro, esto os podéis imaginar Esto es un meme con patas, ¿no? O sea, ya esto ha explotado Las putas risas que me he podido pegar estos días, Dios Es que es acojonante La puta creatividad que tiene la gente Y las mierdas que ves como te partes la polla Yo adoro este hombre con este gorro de metal Esto es una de las cosas que más me llamaron al verlo Es que yo querría ser este tío En ese momento a mí me dio una envidia Cabrón, o sea, ¿cómo te puede sudar todo tanto el nabo? Y qué sitio tan bonito para pasar la noche tienes, macho ¿Qué es lo que sucede también? Bueno, pues que por lo visto, por ahí Se celebran dos festivales que se llaman Alien no sé qué y Alien no sé cuál de música Que han caído por estas fechas también, ¿no? Y bueno, yo he visto algunos medios diciendo Como que mucha de la gente que había ido ahí a hacer esto del Naruto Venían de esos festivales Yo, amigos, viendo los vídeos que he recopilado Diría que es al revés, ¿no? Porque mirad, esto es uno de los vídeos que encontré del festival Cuando estaban mezclando información No, 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 no Y bueno, como podéis ver No hay ni Peter Parker, no hay ni Cristo, ¿no? Por ahí Pero qué es lo que pasa cuando termina el evento Del área 51 Mirad quién está bailando de after, por ahí Así que yo, desde mi humilde opinión Lo siento, chavales, pero yo lo que pienso es que es al revés Que hubo un efecto rebote Y que esos festivales han cogido a todos los naruteros Que ya, pues como estaba en Tomoko Pues de after a buscar qué es lo más cercano que hay En medio del desierto, en Nevada Al lado de una base americana Coño, dos festivales de música En fin Los edits que hay, por favor Voy a poner los nombres abajo Es que no sé qué gente tiene canal y qué no Porque esto ha sido un bombardeo de todo Voy a intentar buscar todas las referencias De la gente de la que estoy cogiendo los vídeos Porque no Una cosa es choricear y otra es andar con esta mierda De hacer directamente remixes Pero es que esto es un evento para que quede la historia Y me gusta tenerlo en mi canal O sea, me gusta saber que esto ha sucedido Tenemos por aquí también la hoja de daños Lo que han venido siendo las consecuencias Lo que le ha ido pasando a la gente Ha venido deteniendo y tal Y en fin Prácticamente lo peor que he visto son dos youtubers Que se fueron un par de días antes Que en fin, es que Siempre tiene que dar la nota a alguien Y quién iba a ser Los de siempre, ¿no? Se fueron un par de días antes con el coche Y con un dron diciendo Vamos a echar un vistazo aquí Al panorama que hay y tal Arrestaos Porque me imagino que el dron Estaría pasando por encima, ¿no? De la base militar Yo no sé cuál es la multa, ¿no? O qué puro te cae Pero evidentemente estar entrando En unas instalaciones militares protegidas Con un dron Se os va a caer el ojete bien ¡Hala, chavales! ¡Viva Conoja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!